Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este es el segundo vídeo para la reconquista de Estados Unidos en la base alienígena. Y bueno, es el segundo vídeo de la misión que estoy haciendo y si os parece, pues nada, seguimos donde estamos, o sea que continúo. ¡Carol! Parece que está despejado. ¡Es hora de correr! ¡Voy! Ya estos los voy a lanzar porque claro, aquí y ahora ya no tienen ningún sentido tenerlos ahí. Vamos a ver, yo diría que están todos ya. ¡Mutones! 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 ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allá voy! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¿Tú con la granada aquí llegarías? No, no llegarías... Entonces, ¿dónde tienes que ponerte? Aquí... ¿Y aquí? Sí... Sí, aquí sí, no me parece... Un poco justo... Un poco justo... Tenías que ponerte aquí, quizás... ¡Suscríbete al canal! Luego lo veremos a ver si llega... Yo creo que sí... Este... Tiene... Una habilidad que es que... Permite lanzar granadas a enormes distancias... Y además es tapador... Hace daño adicional a las granadas... Así que... La forma de activar a eso es... A los mutones... Es haciendo esto... No nos ves... Estoy en marcha... Vale... Bueno... ¡Ya volvemos! ¡Marchando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale... ¿Qué tal ahora? Bien... Bien... Pero un poco justo, ¿no? Todavía muy lejos... ¿Y dónde te puedo acercar, Chato? Aquí... Es que no es una granada limpia... Y este no llega, fijaros... A ver... Lo podría poner aquí... Un poco tonto esto, pero... No me queda... No me queda... No me queda mucha más opción... Ese, claro... Cuidado con mutones... Berserker... Es poca broma... Son muchísimos puntos de vida lo que vienen... Una burrada de puntos... No tengo suficientes hombres para disparar y matarlos a todos... Tengo que pensar bien cómo lo hago... Voy a lanzar una granada... A ver... La idea es... Voy a lanzar una granada aquí... No llegas... Hostia... Ahora hace peor... Más corto que antes, coño... No, ahí... Ahí hace... Ahí... Ahí sí que era... Lo que no acaba de pillar bien es al flotador... Es que si lo pongo aquí... Me vuelo que me van a ver... Ahí... Más cerca no puedo ponerlo ya... Entonces... La idea sería lanzar una granada aquí... Activar a esta gente... Los berserker vendrán hacia aquí... Bajarán la rampa esta... Se pondrán en fila... Subirán... No sé si llegarán hasta por aquí... Entonces aquí la idea sería utilizar la mina de proximidad... Bueno, vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo ya... Y a ver qué tal... Tengo una cosa buena en mente... Pero... Este es muy importante también... El porqué he colocado a este hombre aquí de asalto... Pero cuando suba por la rampa... Gracias a su habilidad cuerpo a cuerpo... Especializado cuerpo a cuerpo... Contra cualquier enemigo que se... Concede un disparo de reacción a cualquier enemigo que se acerque a menos de cuatro casillas... Este... Bueno, se los cargará en teoría... Se los irá cargando a medida que vayan avanzando... A ver... Vamos a probar... Vamos a hacer esto... Se va a armar aquí un pollo que ríete tú... Ahí va... Vale... El francotirado... ¿A quién ve? A este... Y a este... Vamos a poner los explotadores primero... Crítico de seis... Tienes otro tiro... Otro títico... Muy bien... Otro tiro... Vale... Entonces... Voy a utilizar ahora mina de proximidad... Ahí... Vale... Vale... Entonces... Ahora al jefe... A este... Le voy a dar la orden... De que... Eso es... De... Pueda dar una orden extra... A... Este... Otra vez... Va a lanzar otra mina de proximidad... Ahí está... Vale... Entonces... En realidad son 22 puntos de daño... Más o menos... Ahora lanzo granada aquí... Se va a armar un pollo... Ha sobrevivido uno... Con un punto... Vale... Me voy a... 56... Vamos a contener a ese... Bloqueando... Vamos a contenerlo... Él no me puede... Eh... Estoy utilizando la habilidad squad side... O sea que él no me ve... Yo sí que le veo a él... Pero él no me vea... Entonces aquí... Voy a utilizar... Es que si disparo... Que son 7 puntos de daño... Se quedaría con un punto... Todavía... Todavía estaría vivo... Lo que también es... Avanzar al de infantería... Aquí... Acaba de haber al motor... Vamos a hacer una prueba... Perfecto... Entonces... Ahora sí que... Ahí está... El que no está neutralizado... El que no está neutralizado... Es el... Este... Tiene... 74... Y 59... Vale... ¿Está el médico? Andando... No... Voy a aguantar... creo que les va a entrar el pánico, creo bueno, el mutón este subirá y reaccionarán estos en el combate cuerpo a cuerpo y si no la médico en teoría un punto sería la hostia que tiene ahí bocajarro o tiene que tener un porcentaje muy alto el de combate cuerpo a cuerpo a ver que hace este hostia, este se va a poner a disparar como loco no, 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 avanza, avanza vale, y este ahí está se ha ido a tomar vale, frenesí de combate vale, vamos a ver cuál vamos vamos a acabar con el flotador vale, y lo que tenemos que hacer tengo un aturdir interesante no lo ves no lo veis venga, vamos a acercar eso es afirmativo vale vamos a ver quién tiene quién tiene el del holograma o lo focalizador 44 digo yo esto no es cobertura no, esto no es cobertura voy a probar tiene puntería holográfica con lo cual me da un bonus al apuntado tiro desviado a ver entonces este tiene un 63 vamos a probar nada lo voy a guardar por si tengo que hacer si tengo que hacer bueno bueno, de hecho aquí tienes un 64 vamos con el otro de infantería un 78 hostia puta macho vaya tela no nada ¡Suscríbete! Venga, voy a arriesgarme a hacer esto, a ver si lo puedo capturar. A ver qué hace. Vale, contenido... Vamos a ver... Voy a esperar. Vamos a hacer un foco... En teoría... ¡No lo mates, tío! Bueno, no, se me ha ido a tomar por culo la opción de capturarlo. ¿Qué le vamos a hacer? En fin... A ver... ¡Vamos en línea! ¡Afermative! ¡Allá voy! ¡En marcha! ¡Empieza la fiesta! ¡Es hora de matar! Pensaba que lo dejaría con un punto de vida y entonces aprovecharía con el combate cuerpo a cuerpo para intentar capturarlo. La verdad es que he perdido el agrado por lo que he dado. Cargado y listo. ¡Vuelvo al combate! Vale, vamos hacia la derecha ahora, vamos a mirar de activar al pack que hay por allí, que seguramente serán flotadores, si me pierdes el ruido, son flotadores. Bueno, los flotadores son muy jodidos, así que voy a colocar aquí el de este, a este lo vamos a mover aquí. Para que analice las labores de... Ay, mira, ya lo he localizado, joder, me cago en la leche. Vamos a mover... Ya lo ve. Vale, tú sube aquí tan rápido, no te quedes al descubierto. Vale, el médico... Vale, está aquí, aunque tampoco me gusta que esté ahí, pero bueno. Bueno, entonces este... Voy a mover al... Me muevo a la posición. Perfecto. Lo ve. Entonces este lo vamos a poner aquí. Me dirijo allí. Ahora lo vamos a ir descubriendo. Lo vemos. Son flotadores, eh. Vale, vamos a ver qué tenemos. Un flotador pesado, vigía. uff, porcentaje muy bueno vamos a primero vamos a utilizar este aquí está un poco vendido ahí estás mejor ahí estás vamos a activarlo y a ver qué pasa son tres parece pete cazo uff, fue el de abajo madre mía, mirar este de aquí no los ven, los de abajo me dirijo allí si, pero el otro donde está, se ha subido ahí este de aquí se va a quedar descubierto sube arriba en teoría si se acercan ahora demasiado o intentar aproximarse el problema es las granadas aquí como me lancen una granada me van a hacer polvo reajustando sistema de puntería genial, genial, genial genial, genial vale 100% meca criticazo de 7 pero solo un tiro vale, vamos a utilizar el holo con la puntería holográfica vale, entonces ahora mis hombres te dan más puntería reconfigurando matriz de objetivos configura, reconfigura chato porque vamos vamos a ver si hago un acierto bien, y si vuelves a disparar le darás ha fallado pues tienes un aventa y guard lista para atacar soy de retorno vale vale me voy a mover oculto vale parece despejado de momento parece allá voy voy hacia ese lugar en marcha recargando armas vale ahora hay insectoides y me imagino que vendrán en pack no sé si habrá un cabezudo y es posible incluso que haya un insectoide mecanizado pues a ver es muy sencillo voy a hacer lo siguiente voy a lanzar aquí una no me hagas una mala pasada que ya me has hecho ya me has hecho un par de veces una mala pasada escáner de combate lo veis la mala pasada lo habéis fijado la mala pasada que me ha hecho o sea mirad es como es como un vaco o algo en vez de es como si estuviera por debajo del suelo vale pues perfecto escáner se ha ido a tomar por culo el escáner es que es increíble no entiendo porque se queda alguien siempre a veces le doy para que se lleven todos en overwatch y hay alguien que hace el tonto o sea que increíble macho enseguida si son insectos afirmativo enemigos a la vista hostia puta ala y tiro tiro y disparo gratis ¿no? muchos disparos en esta zona vaya tela me dirijo allí tenía que haber disparado con el francotirador antes de mover a este me he cagado me he cagado 60 minutos tiro desviado uff 23% de probabilidades de acierto no no vamos para arriba y vamos a ver cómo reaccionar vamos a ver si vienen o no vienen le he cagado le he cagado no está lo fino vamos a ver Hostia... Buah, hay que acabar con este pero ya... No, 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 no... Es que me van a hacer ataques mentales... Buah, no, qué coño ataque mental, me van a disparar directo... Bueno, el escudo el aguantado, ¿no? Sí, el escudo el aguantado... Negativo, cargador vacío. Te veo en el infierno. Tengo que seure... Preto de lo que sename. ¿Qué es eso? Te paro, cargador vacío. Están tomando, cargador. Eso es que pasa, cargador vacío. ¡Suscríbete! 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 Ya son tres insectoides no-sectoides que han muerto y uno que está muy tocado yo creo que eran seis cinco o seis, ahora no recuerdo y luego está el mech ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso es importante Falta el mech el mech es el que me va a dar guerra el tema es si acabo con los con los sectoides normales no puedan dar cobertura no puedan crear el escudo el escudo al mech este se ha colado, ¿eh? míralo este me parece que iba a hacerle ya el escudo han fallado los dos disparos sí me hacen escudo lo que no sé si es un escudo mental o simplemente es una... uff pues tengo mis dudas, ¿eh? no sé si ha creado un escudo no, yo creo que es un enlace neuronal con otro insectoide por ahí no, no, ¿qué coño? madre mía hay que acabar con el insectoide de abajo uah, fijaros, el escudo eso que está en color azul es el escudo que le cree gelene al otro insectoide vale mira, todos estos disparos los absorbe el escudo con lo cual no estoy haciendo realmente daño al... 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 al mech y si ahora dispara me va a hacer polvo bueno, pues tengo que acabar tengo que acabar con él ahora vale lo que tengo que hacer es disparar aquí a este y cargármelo si tienes otro disparo vale entonces... le va a hacer daño ahora le va a hacer daño al... al mech ahí está, le ha hecho tres puntitos de daño bueno, le ha... sí, sí le ha hecho tres puntitos de daño vale coño y este no lo ve y este tampoco lo ve me voy a tener que poner aquí y no lo ven estos no, no es que... es como si no lo vieran es acojonante y este tampoco lo ve y es que hago con esto entonces me pongo aquí y es que no sé qué hacer tío si me pongo aquí me va... lo va a ver afirmativo comandante ahí hay dos ¡Suscríbete al canal! 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 Vale... Este es un líder... Eh... Lo voy a ir con contemplaciones... ¡Eliminado! ¡Me he quedado sin disparos! ¡Munición cargada! Bueno, se ha saldado todo con un susto... Porque este ha recibido dos puntos de daño en el escudo... Si no recuerdo mal, tiene un escudo... No, creo que tiene un escudo... El Aegis lo tiene... El Aegis, que es el escudo mejor que tengo... Lo tiene este de infantería... Veis que tiene muchos puntos azules... Y el otro Aegis creo que se lo di... Pues no estoy seguro... No, no... Los dos de infantería llevan el Aegis, ¿no? A ver... Un, dos, tres, cuatro, cinco... Hostia, ahora estoy dudando... Sí, creo que... Sí, creo que los dos de infantería llevan el Aegis... Aunque el de asalto... Bueno, no tengo dudas ahora... El Aegis es el mejor... Es el mejor escudo que tengo... Ahora mismo, eh... Aunque ahora puedo... Aunque ahora recientemente investigué... El nuevo escudo... Ya podemos seguir... Vale, vamos a ir avanzando ya... Ahí investigué recientemente... Un escudo... Bastante potente... Y ahora creo que estaré investigando otro escudo también mejor... Vinculado con los flotadores que tienen... Que, bueno... Los flotadores ya habéis visto que tienen... Un blindaje muy, muy bueno... Voy hacia ese lugar... Bueno, yo creo que quedaba... Si queda algún insectoide... Es uno que estaba muy tocado... Así que... Así que... ¿Qué demonios era eso? Pues vaya... Voy a dar apoyo... Voy a dar apoyo... Voy a dar apoyo al... Al Ranger... Ya estoy... Me dijo aquí... ¡Viene! ¡Viene! Como no esté allí... No sé... Lo que voy a hacer es avanzar de momento con los dos mes, como veis... Y luego con el Ranger y el de asalto... Voy hacia allá... También puede ser que haya otro pack por ahí... Pero no estoy oyendo ningún ruido... Parece que está despejado esto... Ahí lo veremos... Si está despejado o no... Sí... Vale... Ahí está la fase final ya de... Digamos... En la sección... Vamos a pegar una... Una carrera... Y vamos a empezar a mover a todos estos... También... Entonces lo que voy a hacer es dejarlos colocados en la siguiente puerta... Y... Lo dejaré... Dejaré grabar el vídeo... Y os explico también un motivo por el cual... Por el cual también... Bueno... Aparte de que quiero hacer el vídeo corto... No quiero hacerlo muy largo... Luego me di cuenta, por ejemplo, que el primer vídeo casi... Casi se fue a la hora, tío... No... Me pasa el tiempo volando con este juego, macho... Es un peligro, eh... Vale... O sea... El francotirador este... Lo que va a venir ahora es muy jovido... O sea... Lo tengo clarísimo... Porque... Allí voy... Normalmente... En la parte final... Hay un porrón de flotadores... Luego hay los pilotos... Luego seguramente un par o tres de cabezudos... De los insectoides... Que tienen poderes mentales... Eh... Permiten controlar mentalmente a un jugador... Bueno... Al... El francotirador lo voy a dejar aquí para cubrir... Cubrir... Cubrir hasta allí... Vale... Ese ruido que oyen ya es... Al otro lado de la puerta, eh... Ojo... No me jodas... Vale... Entonces los voy a dejar... Los voy a ir dejando colocaditos... Vale... Todo esto está limpio... Pero no voy a abrir... Ni loco... Pero no voy a abrir... Ni loco... Recibido, señor... Vale... Allí voy... ¡Marchando! Hostia... Lo de los mechs es una pasada, eh... Como me gustan... La verdad es que... Después de tantas horas que llegaba... Sin... Jugando con soldados normales... Tener a los mechs... Le da... Una gracia... Muy... Muy chula... Lástima que no grabé... De hecho lo estuve intentado de hacer... Pero... Había grabado ya unos cuantos vídeos... Estuve intentado de grabar la partida... El intento de recuperación... Bueno... El asalto a la base... A esta base... Eh... Anterior... O sea... Hasta ahora llevo tres intentos... Bueno, tres intentos... Llevo tres veces que intento recuperar... Estados Unidos... Esta es la tercera vez... En el segundo tuve una partida épica... O sea... Explicaros ahora... Qué me pasó... Sería... En resumidas cuentas... Hubo un momento en que me atacaron... Aquellos bichos... Que son como... Que no tienen armas... Son aquellos que... Que van a cuatro patas... Que son como animales... Que infectan... Y convierten en zombie... Que son típicos de las misiones de terror... Pues bueno... Fue una oleada brutal... De esos siete... Y me dejaron rodeado a... A varios de mis hombres... O sea... Vinieron de pronto de una raza... De un... De un cambio de nivel... Y... La verdad era para grabarlo... Porque bueno... Conseguí salir de... Conseguí salir de la situación... Pero me pasó una cosa curiosa... Y es que... Llevaba un... Un artificiero... Con cohetes... Y el artificiero... Lo tuve que mover... Porque estaba totalmente rodeado... Y entonces... Cuando se mueve el artificiero... El cohetero... Perdón... Pierde luego en el tiro... En el tiro con el cohete... Pierde puntería... Y entonces en el disparo... En vez de ir a por... En vez de ir al objetivo... Y cazar a todos aquellos bichos... Que estaban ahí... Apelotonados... Se desvió bastante... Y me causó problemas... Me causó daños... No mortales... Pero... Muy graves a un mech... Y a otro de mis hombres... Vamos... Fue un desastre... A ver... Podría haber ido peor... Pero... Me hizo más daño el cohetero... Que no... Que no todos los bichos... Esos que habían avanzado... Ahí a saco... Pero fue muy épico... Muy épico... Parecía una película de estas... De indios... Y... Y... Y bueno... Séptimo de caballería... Llegando a última hora... Para ayudar a... A los colonos... Bueno... ¿Qué ha sido eso? Además otra cosa muy buena... Es que estos bichos... Que vienen en manadas... Y vienen... En tándem de 5 o 6... Estos que os digo... Estos que os digo que infectan... Y convierten en zombie... Es que... La IA mueve primero... A uno que tiene unas habilidades... Que es un poco mayor... Es un poco más grande... Que el resto... Y... Tienen unas habilidades... Muy parecidas al Ranger... Tienen las habilidades de... Reflejos... Reflejos... ¿Cómo se llama esto? Lightning Reflexes... Reflejo Relámpago... Y... Y todo mi Overwatch... Se fue a tomar por saco... Todo mi Overwatch... Fue una pasada... O sea... Bueno... Una pasada, claro... Relativamente... Se me quedó una cara de tonto... Que no os lo podéis imaginar... Estoy en camino... Vale... No voy a avanzar... Ni loco... Voy a meterme ahí dentro... Voy a esperar que salgan los... No, además hay un ciberdisco... Que debe ir acompañado de drones... Y mutones por un tubo... Y mutones por un tubo... ¿Oís eso? Bueno... Pues lo voy a dejar aquí... Antes de que se líe... Porque aquí debe haber una horda de... Hay insectoides... Hay insectoides también... Bueno... Pues lo voy a dejar aquí... Voy a guardar... Y... Y... Y bueno... Yo diría... No es que esté... O sea... La idea sería... Ir llamando a los... A lo que sea... A callar aquí... Y a ver si van pasando por aquí... Y aquí me los cargo... A este lo pondré aquí... Mejor... Bueno... Pues lo voy a dejar aquí... Si os parece... Así ya tenemos preparado... Voy grabando por secciones... Ya hice una sección... Grabé... He hecho esta... Y ya... Luego viene esta... En teoría aquí abajo... Uff... En teoría esto es complicado... Esta sección de aquí... Hay como... Varios niveles... Y habrán varios packs... Me imagino que habrá... Dos o tres packs más de... Y bastante jodidos estos... Por lo que estoy oyendo... Hay... Ciberdiscos... Y... Flotadores... Y deben tener... 40.000 puntos de vida... Y bueno... Es lo del Modlum World... Que es lo que tiene... Se les parece un poco la olla... Entonces lo que haréis será llamarlos... Ir para atrás... Y intentar cazarlos aquí... A ver cómo... A ver si vienen en masa... O vienen de uno o de dos en dos... Y puedo lidiar con ellos... Bueno... Pues nada... Nos vemos en el siguiente vídeo... Muchas gracias por seguirme... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!